Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Martín Benito. Muchas gracias, señor presidente. ¿A qué espera la Junta de Castilla y León para que de una vez por todas se proceda a la modernización de la carretera que une la Puebla de Sanabria con Rionor, último tramo de la León-Braganza, y mejorar de esta manera las comunicaciones con Portugal? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues no es que estemos esperando nada, es que estamos trabajando en esa infraestructura. Y para ustedes los tiempos son desesperantes, para mí también, pero son los tiempos administrativos, los tiempos de la tramitación necesaria, y más en un proyecto como este, que no es un proyecto de mero refuerzo de firme, que podría estar ya hecho el refuerzo de firme, sino una modernización de esa carretera. Por lo tanto, estamos con ese importante corredor y haremos la mejor carretera posible para Puebla de Sanabria, Rionor de Castilla. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, presidente. El asunto de esta carretera, señor consejero, se está convirtiendo en un auténtico culebrón. Por la parsimonia, por la vejadez y por la tardanza de la Junta de Castilla y León, que la ha tenido ya comprometida en los anteriores planes autonómicos de carretera, pero que nunca ejecuta absolutamente nada. Y ya van dos décadas perdidas. Desde 2006, oiga bien, hace 15 años que el Grupo Socialista viene planteando la necesidad de modernizar esta carretera en este Parlamento. 15 años. Y siempre se ha encontrado con la misma respuesta, con el rechazo o con dar largas al asunto que estamos trabajando en ello. Señor consejero de Fomento, da la impresión que al Partido Popular le interesa muy poco la conexión con Portugal, la cooperación transfronteriza y, en este caso, la comunicación de Zamora y de León con Trasos Montes. Mire, esta es una carretera absolutamente necesaria y más, y usted estuvo allí, creo recordar, hace poco, este verano, cuando se ha abierto la estación de alta velocidad de Otero de Sanabria. Es una puerta, por lo tanto, a la oportunidad que combina el transporte intermodal, carretera, ferrocarril e incluso el transporte aéreo con la oportunidad del aeródromo de Braganza. Y la Junta no puede seguir dilatando una y otra vez esta carretera, porque de verdad que se está convirtiendo en un auténtico culebrón. La Junta, eso sí, proyecta, y usted me lo ha dicho en una respuesta parlamentaria, un proyecto que cuesta 4,6 millones de euros y proyecta una calzada de una anchura con algo más de 6, entre 6 y 7 metros de ancho. ¿Sabe usted que en el lado portugués, la misma carretera que une con Braganza, que se va a financiar, por cierto, con fondos europeos, como anunció el primer ministro Costa y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, que va a tener una anchura de 12 metros? O sea, llega la raya española y otra vez el embudo de 12 a 6, 7 metros. Así no, señor consejero, así no se potencia la cooperación transfronteriza. Mire, le digo una cosa. Dejen ya, por favor, de marear la perdiz. Dejen de decir, porque lo han dicho y lo dijo usted la última vez que le pregunté yo sobre esto, que el compromiso es insoslayable, porque ustedes lo llevan soslayando nada más y nada menos que 15 años. Así que, de una vez por todas, pónganse a ejecutar la obra 12 metros de anchura, 12 metros de anchura, y ejecuten también la variante de Rionor. Nada más, muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como inicio, me habla usted de 15 años, pues en 15 años podemos hacer un repaso de las carreteras no hechas, de la autovía León-Valladolid, de la Soria-Valladolid, Zamora y Portugal, y muchas infraestructuras de gobiernos que han pasado, de ustedes, del gobierno de España, que siguen sin hacer. Por lo tanto, no me hable de eso. No me hable tampoco de los motivos por qué la Junta de Castellón perdió capacidad económica, porque volvemos a hablar de la crisis y volvemos a hablar de ustedes en el año 2011. Por lo tanto, no insista en ello. Yo le voy a dar cuenta de lo que estamos haciendo ahora. Ese corredor para nosotros es imprescindible. Patada hacia adelante. No, hombre, oiga, cuando usted hace una casa tendrá que tener un proyecto. Yo, en la última pregunta que usted me hizo el año pasado, le dije, tenemos contratado una orden de estudio a la asistencia técnica que será contratada y que ha sido contratada y adjudicado el contrato de ese proyecto en febrero de este año 2021, que tiene 12 meses de ejecución y que está realizando el proyecto de esa actuación. Sin proyecto, lógicamente, no vamos a licitar las obras. Pero, mire, este proyecto era un proyecto, efectivamente, como usted dice, no demasiado ambicioso, adecuado a la capacidad económica de la Junta. Y estábamos hablando de un proyecto de un 6 más 2, dos carriles de tres metros cada uno, más un metro de arcen en cada lado. Lo que hemos hecho el 7 de septiembre, precisamente, es a tenor de distintas conversaciones que tenemos, efectivamente, con nuestro hermano Portugal. Y hemos incrementado ese proyecto y hemos modificado el orden de estudio y dado la instrucción a la empresa adjudicataria para que modifique el proyecto para un proyecto de tres metros y medio por carril, más un metro y medio de arcen por cada lado, más las vermas que equivalen igual a la carretera que va a haber por el lado portugués. Y esa es la instrucción que se ha dado con un incremento de presupuesto de cuatro millones y pico a casi seis millones de euros. Y ese proyecto será terminado en torno a un año, es decir, por lo tanto, finales de este año, principios, muy principios del año que viene, y se licitarán las obras. Esa es la sucesión de las cosas. Eso es lo que hay que hacer cuando se hace una infraestructura. Y no hablemos de infraestructuras y no hablemos de la que hemos inaugurado esta mañana, León, la estación pasante, que lleva no sé cuántos años con responsabilidad de todos los gobiernos, también de los de ustedes. Y dice usted que en Portugal se va a financiar con fondos europeos. Nosotros hemos intentado y hemos presentado un proyecto a fondos europeos de carreteras. Y se ha financiado cero. No caben proyectos de carreteras ni trasfronterizos con fondos de la Next Generation. Y hemos también consultado la posibilidad de financiaros con fondos CED de la red de transportes. Tampoco, porque no es una red global. Si es red global y forma parte de la red, la conexión de la A11, no esta carretera. Tenemos que hacerlo con presupuesto propio y lo vamos a hacer. Y en cuanto a la variante internacional, pues estamos pendientes de la contestación por parte de las autoridades portuguesas del estudio de alternativas que hemos hecho nosotros, la Junta de Castilla y León, que hemos pedido a Portugal para que determine cuál es la variante o la propuesta más correcta para trabajar en ella. Y tenemos ya pedido con la Secretaría de Estado de Infraestructuras una entrevista para que colaboren, como habrá intentado la nacional, en su financiación. Con nosotros también, pero que colaboren. Por lo tanto, el compromiso es ineludible, es absoluto y está en sus fechas adecuadas. Muchas gracias. Gracias.